Hola, amigos, qué gusto que nuevamente estemos aquí reunidas en otro segmento más de Somos Humanos. Nuevamente con nuestros temas de sexualidad, recuerden que ahora vamos a abordar esta temática. Nos acompaña otra vez Irma. Hola, Irma. Hola, Rosy. Irma Chávez, para que se lo aprendan. Silvia Camargo. Hola, qué tal, mucho gusto. Y nuevamente nos acompaña Andrea Abundes, sexóloga. Hola, qué tal, gracias. Bienvenidas. Bueno, pues el tema de hoy, bien interesante, se llama Sexo no es destino. ¿Sí, Andrea? Biología no es destino. Biología no es destino, algo así. Perdón ustedes que ando un poco cuatrapeada con esos términos, pero para eso tenemos a nuestras expertas para poder ir aclarando todas esas cosas. Y bueno, a ver, platícanos un poquito, Andrea. Bueno, pues gracias y por estar, bueno, por la invitación. Y pues sí, al fin el título es Biología no es destino, pero ¿por qué no? Porque incluso en la actualidad todavía hemos llegado a pensar que por el hecho de nacer, el anterior, perdón, el anterior este, el anterior segmento, hablábamos lo que era sexo y lo que, y todos los componentes de la sexualidad. Entonces, veamos lo que es sexo, que es como la parte biológica, que es lo con lo que nacemos, no el cuerpo, y el género, que más bien es cómo nos vamos construyendo, cómo vamos viviendo este cuerpo. Entonces, antes se creía que por el hecho de nacer con una vulva, por ejemplo, ya se decía es mujer, o con el hecho de nacer con un pene, entonces es hombre. Y no. Pero realmente no, eso no nos determina, eso simplemente, eso ya viene como de cajón desde la parte biológica, pero más bien la construcción del ser hombre o mujer es una cuestión social. O sea, es lo que influye todo el lugar donde nacemos, la familia a la que pertenecemos, la sociedad en donde vivimos, el país de origen, ¿todo eso hace que se forme o se construya el género? Exacto, es como decir, pues no tenemos las mujeres neuronas u hormonas rosas, sino que eso es lo que se da socialmente, que para la mujer es rosa y los hombres, por ejemplo, no tienen sangre azul, no tienen la testosterona azul, no, simplemente eso es algo que se construye socialmente. Entonces, sí hay un cuerpo, pero todo lo que hay alrededor, eso es social, el ser hombre o el ser mujer. Y solamente la sociedad influye o no, porque yo también puedo pensar en que influyen a lo mejor las propias creencias familiares o las propias creencias del entorno cercano en el que vivimos, ¿no? Sí. Como que no es solamente lo social, es todo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros como unidad familiar, digamos, pues somos parte de una sociedad, ¿no? Sí. No podemos ser algo como una célula independiente, sino que somos un conjunto de personas que estamos interactuando todo el tiempo y con sistemas, ¿no? También. Yo tengo entendido que parte de la educación sexual y de los movimientos feministas y algunos otros movimientos de LGTB se han especializado. ¿Qué es el LGTB? Sí. Y no es un problema, sino que ahora a partir de estos movimientos que ya tienen muchísimos años, ellos dijeron, oye, a ver, sí, pero no por haber nacido con vulva o con pene, tengo que ser hombre o como mujer o me tengo que comportar de tal o cual manera. Y la sociedad es quien nos dice cómo nos tenemos que comportar. Una cosa es el físico que tenemos y otra cosa es cómo nos dice la sociedad que nos tenemos que comportar, pero cambia de sociedad en sociedad y de ahí viene, se deriva el género, la identidad de género y la expresión de género que también son parte del género propiamente. O sea, cuando nacemos, es lo que te decía en un principio en el programa pasado, cuando nacemos nos van buscando primero de qué color va a ser tu cuarto, cómo vas a comprarle la ropa al bebé. Es impresionante lo que ha influido en nosotros para que nuestros comportamientos, o sea, dices, yo ahora vengo de rosita, ahorita que dijiste es el color, dije yo de rosita, mira, vengo, muy femenina, ¿no? Bueno, según esto, si alguien en este momento, un hombre viste una blusa rosita, o digo una camisa rosita, no voy a decir blusa, una camisa rosita, ¿qué diríamos de él? Estaría también dentro de su género o de su parte biológica, sería hombre biológicamente, pero ya el ponerse una camisa rosita dirían, ay, qué maricones, ¿no? Sí, desde esta construcción social y que al fin eso no nos define, o sea, no por traer hoy ropa considerada masculina, eso me hace hombre, sino que más bien estamos hablando de lo que socialmente se dice que es un hombre, ¿no? Cómo nos van enseñando desde la infancia, las niñas juegan con muñecas, los niños con carro, pero eso no viene determinado en nuestro cuerpo, eso viene determinado por algo exterior. Sí, aunque esto es medio controversial, ¿no? Porque a lo mejor nosotras ahorita que estamos interesadas en el tema, que nos encanta, que nos hemos metido a investigar, estudiar, hacer una especialidad y todo esto, lo vemos como claro. O sea, de hecho, oficialmente en los años 70s se quitó como enfermedad la homosexualidad, pero estamos hablando en los 70s, sí, o sea, no hace ni 50 años. Pero si le preguntamos a, no quiero catalogar a nadie, pero a alguien ajeno con una situación cultural muy arraigada, va a decir, ¿cómo? O sea, si ese hombre tiene que comportarse como hombre, que sea mecánico o ingeniero o así, cosas así, ¿no? Más rudas, ¿no? O un poco más agresivas. Y si es mujer, que cocine, que planche, que… O sea, no estoy demeritando que eso esté bien o esté mal, como nuestro eslogan, nada es bueno ni malo, simplemente es humano, pero esto se sale como del esquema popular, el decir, nazco hombre, pero yo voy definiendo la manera que, o sea, está así como tacha, 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 tacha. No, yo no voy definiendo, la sociedad me va definiendo. Claro, 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 sí, pero… No es como que yo tomo una decisión, sino es que todos los comportamientos y las creencias de la sociedad donde vivo, de la religión, de la cultura, define entonces el género en el que yo me estoy comportando. Sí, digamos que es una construcción, ¿no? Entonces, desde el hecho de nacer, ok, nacer con vulva, de hecho, por ejemplo, se dice que a los 12 meses de edad ya la persona tiene una identidad. Esto que es, si lo ponemos como gráficamente, pasábamos una imagen, el segmento anterior, donde se veía como identidad, preferencia. Y de hecho, se da mucho que al hablar de género y sexo, se ve como que, ay, estamos hablando de homosexualidad y no para nada. Una cosa es como la identidad, que es, nazco, me vivo hombre o mujer, de acuerdo a lo que afuera me están diciendo que es hombre o mujer. Sí, porque de pronto, fíjate, en algún momento mis hijos hacían patinaje artístico. Y al hacer patinaje artístico, de pronto llega un niño que realmente lo educaron para ser mujer y es niño. Una cosa es que él se viera como homosexual, pero era un niño que de pronto un día apareció con su vestidito y la mamá y la abuela lo llevaron con el vestidito de patinaje. Y al llevarlo con esto, dices, a ver, una cosa es que patines y otra cosa es que tú, que la mamá se preste a vestirlo con un vestido de vestidito, de tul, de adecuado para el patinaje, cuando existe una forma, una vestimenta determinada en ese ejercicio, en donde van con mayas los niños, van con, quizás, representando una película o cualquier otra, una obra de teatro. Y entonces van vestidos de acuerdo, ah, pero ¿qué es lo que sucede cuando la mamá o la abuela o la tía o la familia les obliga a vivirse? O no que les obligue, sino es que ellas deciden que el niño pueda vestirse de esa manera, ¿no? Sí, pues de hecho, en sí, eso es el género, el decir, ellos, las niñas vestidas así, los niños vestidos así. Pero pues realmente ahí tendríamos que ver como si fue el niño quien lo pidió y como vemos aquí cómo nos limita. Cuando se habla de género, por lo general uno dice violencia de género, violencia de las mujeres, pero no el género en sí mismo y de hecho lo dice Judith Butler. El género en sí mismo es violento, ¿por qué? Porque nos limita a ambos. O sea, a los hombres les limita a lo mejor ser cariñosos, ser más afectivos, ser más delicados. Y a las conductas, ¿no? Y a las mujeres también nos limita, entonces creo que el género es una cuestión que limita a ambas partes. Sí, se ve en todas las áreas, en el área legal, en el área institucional, en el área laboral, en el área familiar, en todas, ¿no? O sea, como eso, pero también es importante que, bueno, ya más adultos tomemos una conciencia, bueno, desde la adolescencia tomemos una conciencia de esta identidad, de qué vamos a, cómo vamos a tomar nuestra sexualidad, ¿no? Bueno, este, bueno, tenemos que terminar, vamos a seguir hablando de estos temas. Muy bien, me parece perfecto. Irma, nos ayudas con las conclusiones de este tema de biología no es destino, para que podamos dejar bien claro el temita, ¿no? ¿Nos ayudan a poner las conclusiones, por favor? No existe una sola forma de vivir la sexualidad, sino una gran variedad de formas y expresiones de ser hombre o mujer. Es importante conocer mi sexualidad para vivirme de una manera plena y responsable. Pues, bueno, creo que con esto queda claro lo que queremos transmitir y, bueno, como nosotros siempre decimos aquí, no hay nada ni bueno ni malo, simplemente un humano. Y tenemos una gama de posibilidades de vivir nuestra sexualidad. Nos vemos la próxima semana, es un gusto estar con ustedes, seguimos con estos temas. Gracias. 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 Gracias.